Bienvenido al tema número 2, pilares del aprendizaje basado en proyectos. Recordemos que el aprendizaje basado en proyectos o ABP, por sus siglas en inglés, Project Best Learning, es una estrategia pedagógica centrada en el estudiante, es decir, reconoce que los estudiantes tienen habilidades y saberes previos dignos de ser valorados y fortalecidos, busca motivar la participación de éstos en la construcción del conocimiento, y también se interesa en provocar aprendizajes significativos, contextuales y aplicables a las realidades e intereses de los estudiantes. Desde este enfoque, el estudiante deja de ser visto como alguien pasivo que recibe instrucción, la pone en práctica y se le evalúa, por el contrario, el aprendizaje basado en proyectos reconoce una actitud motivadora en el estudiante, quien debe investigar, elegir, discutir, proponer, aplicar, ensayar, errar y corregir. Tener sentido, el estudiante es quien decide el tema, la pregunta, el foco, el producto o el problema del proyecto de acuerdo con sus intereses y o la lectura de contexto que realiza. Tener un propósito educativo, el proyecto debe ser significativo, en el entendido de responder a una aplicabilidad del conocimiento y una pertinencia. Ahora bien, en el video anterior observamos el contexto de surgimiento del ABP, la intención es que, a continuación, nos concentrémonos en abordar los seis pilares sobre los que se sostiene esta estrategia pedagógica innovadora. Primero, integración entre teoría y práctica. En la educación tradicional, el docente vaciaba un contenido sobre los estudiantes y éstos debían recibirla, repetirla y ser evaluados. En la ABP los estudiantes comprenden que el conocimiento se busca, construye y llevar a la práctica. El desarrollo del proyecto les permite investigar y profundizar sobre el tema de interés, pero también aplicar el conocimiento a situaciones, ideas o problemas reales. Segundo, aprendizaje significativo. Al poder tener la libertad de construir el proyecto de acuerdo a sus intereses, habilidades y motivaciones, el estudiante vivencia el saber, lo comprende como algo real, cercano y aplicable a su contexto. Los estudiantes, al verse inmersos en proyectos de creación o proyectos que resuelven problemas, se convierten en agentes de cambio, capaces de influir positivamente en su entorno, ya sea en sus comunidades locales o en escenarios profesionales más amplios. El conocimiento se deja de ver como algo exclusivo en el docente y pasa a ser vivenciado por los estudiantes y mediante diferentes procesos significativos y colaborativos. Tercero, motivación. Es fundamental pensar que existe en los estudiantes curiosidad, identificación y emoción con el saber porque se transforma la idea de obligatoriedad y se apertura la expectativa del conocer. Cuarto, colaboración. El diseño y desarrollo de los proyectos se realiza en colectivo y desde la definición colectiva de alcanzar un fin común en el que cada estudiante comparte sus diferentes habilidades y experticia, favoreciendo la creación de productos, resultados o soluciones más holísticas y bien fundamentadas. En los procesos de colaboración se estimulan valores como la solidaridad, el respeto y valoración por las diferencias. Quinto, investigación. En los proyectos de intervención, creación y resolución de problemas se genera un proceso sistemático de búsqueda de conocimiento en donde se estimula la reflexión, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Este pilar garantiza la confrontación de información y de fuentes, la creación de hipótesis, el análisis y la innovación, según sea el tipo de proyecto. Sexto, evaluación. Los estudiantes son alentados a contemplar sus procesos de aprendizaje, identificando criterios de valoración, áreas de fortaleza y oportunidades de mejora, de manera que se promueva un ciclo continuo de aprendizaje y crecimiento personal. La valoración se enfoca en el proceso y no solo en los resultados, ya que el aprendizaje basado en proyectos conlleva tiempos largos para que existan múltiples aprendizajes. Se valoran los errores y los cambios tal como se da en los procesos de la vida. El rol del docente consiste en guiar y monitorear el proceso de ejecución del proyecto. Hemos presentado los seis pilares del aprendizaje basado en proyectos, sin embargo, acabe aclarar que esta estrategia es flexible y abierta, por lo que podría enriquecerse con más pilares de acuerdo a las experiencias de implementación.